El chiquis A ver A ver, a ver, a ver Bienvenidos a la aventura No sé a dónde carajo vamos Pero vamos porque no nos queda otra Bueno, ya saben, buena gente No está No sé qué tanto Bueno, como pueden ver Es un trecho largo Voy a apagar la cámara porque No sé cuánto va a durar esto Así que nos vemos al final de esta aventura Aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! Ya nos falta menos, pero... Y ahora no voy a volver No, no, no Oh, mierda Ya estamos cerca, ya estamos cerca No sé si lo pueden ver Pero ha sido un largo Trecho En favor de la aventura Lo cual me arrepiento Había una persona durmiendo Que se había hecho un fueguito a la noche Y los contrastes de la vida Por un lado Gente que puede todavía pagar sus alquileres Gente haciendo ejercicio No sé si pasándola bien, pero bueno Y una persona que no tiene después Mejor Gracias.